Yeah, it's your boy JP, I take it for life man, una vez más de vuelta, es el AR Records, chifla, fómele, fómele. Venga, llamo de la verde pa' que aprenda, pásame el churrito pa' que encienda, el humo ese no, falta aquí en mi agenda, cuenta la leyenda. Venga, llamo de la verde pa' que aprenda, pásame el churrito pa' que encienda, el humo ese no, falta aquí en mi agenda, cuenta la leyenda. Que me gustó desde hace mucho como en el año 2000, esperemos legalicen mientras me chingo un misil, pa' ponerme en grifote, pa' ponerme yo a escribir, pa' también yo ser leyenda, pero por fumar la weed, la weed, como estupo o es califa, saludos pa' los locos que también queman la grifa, del sur hasta califas, del este hasta el oeste, que si pueden prenderlo, denle fuego pa' que apeste, pa' que apeste, y no importa lo que cueste, yo la fumo en casa pa' que a nadie le moleste, fumo, fumo el humo hasta andar extraterrestre, saco la verde pa' que la raza se enfieste, entre el humo vivo bien, yo nunca me alucino, eso te lo dijo quien, si es que yo la quemo es pa' luego andar al cien, ando como cualquiera, fumándola como tren. Venga, llamo de la verde pa' que aprenda, pásame el churrito pa' que encienda, el humo ese no falta aquí en mi agenda, cuenta la leyenda. Venga, fumo de la verde pa' que aprenda, pásame el churrito pa' que encienda, el humo ese no falta aquí en mi agenda, cuenta la leyenda. Fumo, como la locomotora, yo la neta la fumo en espor modesto es de Cora, me quemo y una chora en la bonga o en la juca, me encula la neta cuando fuma mota una ruca, y a mi nada me preocupa, si alguien a la mierda suelo deja lo que es culpa, si quieren conocerme solo búsquenme en la lupa, si les pega la pálida que no caigan de nuca. La marihuana me educa, y ese es mi pretexto pa' forjarme una bazooka, nunca falta el compa que encortó la despeluca, y muchos dicen cambia pero no cambio de ruta, el humo me brinda paz, si me pone creativo en muchas cosas soy audaz, a ver vamos a ver cuantos baesos al John le das, si hablamos de fuma en la huida a mi me la pelas. Venga, fumo de la verde pa' que aprenda, pásame el churrito pa' que encienda, el humo ese no falta aquí en mi agenda, cuenta la leyenda. Venga, fumo de la verde pa' que aprenda, pásame el churrito pa' que encienda, el humo ese no falta aquí en mi agenda, cuenta la leyenda. Venga, fumo de la verde pa' que aprenda, pa' que encienda, la leyenda. La leyenda. Gracias.